Continuamos entonces con el desarrollo y el diseño de la cimentación para este edificio de ocho pisos que está compuesto por un sistema combinado entre pórticos de concreto y muros de corte en la parte lateral para las fuerzas horizontales y vamos a diseñar entonces la cimentación correspondiente para este edificio vamos a utilizar una capacidad, una fuerza admisible del suelo de 1.5 kg sobre centímetro cuadrado y diseñar entonces la placa para la cimentación de este edificio entonces vamos inicialmente a crear la carga correspondiente vamos a definirla en el menú correspondiente a las combinaciones de carga vamos a crear acá una carga con unas características vamos a crear una carga, cualquiera de estas en realidad no funciona vamos a agregar una copia y vamos a crear una carga que se llame carga de servicio o cimentación mejor la vamos a colocar estas cargas de servicio corresponden a una carga viva y a una carga muerta sin mayorar, es decir, un factor de 1 con esto pues ya tenemos como ubicar nuestra carga también vamos a definir cómo o por qué se toma la decisión de adicionarle o de crearle una cimentación con placa a esta edificación y vamos a hacer los chequeos correspondientes entonces vamos a correr el programa y entonces vamos a ubicarnos en la planta en la base y lo que vamos a determinar es las cargas el valor de las cargas que bajan por cada uno de estos joints con el fin de determinar el mayor y así poder diseñar posiblemente o determinar las áreas de esas posibles zapatas entonces ese es nuestro primer ejercicio vamos a determinar acá en las cargas que se toman para el diseño vamos a tomarlas todas, está bien vamos a correr el programa y vamos entonces a ubicarnos en 3D vamos a revisar lo correspondiente en el display a mostrar las tablas y vamos a determinar las reacciones en cada de esos puntos denominados joint venimos acá a esta tabla vamos a indicarle al programa que se ubique solamente en los puntos de base y que en las combinaciones de carga vamos a determinar lo correspondiente solamente a esta carga que se llama cimentación que corresponde a las cargas de servicio vamos a revisar acá las unidades vamos a ubicarlas con unidades consistentes como en kilonewton vamos a dejarlo en kilonewton o en metro le damos ok vuelve y determina el valor de estas cargas y vamos a exportarlas ahora entonces vamos a dar clic derecho vamos a exportar a excel ya que aquí se ha creado el archivo y vamos a borrar entonces voy a ocultar esta celda de los puntos también vamos a determinar solamente las fuerzas en X en Z perdón y vamos a ocultar también este valor de los momentos le vamos a ocultar con estos valores pues es lo que vamos a determinar el área de cimiento y de manera similar a como vimos en la hoja de cimentación para zapatas vamos a hacer el mismo ejercicio lo vamos a poner en paralelo y veíamos en nuestra hoja de cimentación cuando diseñábamos las zapatas que le colocamos una sobrecarga del 10% entonces vamos a determinar ese valor este valor que tenemos en la carga por el 10% es decir multiplicamos ese valor por el 1.10 vamos a quitar acá una cantidad de decimales luego de esto determinamos el área de cimiento y copiamos entonces la fórmula copiamos esta fórmula que tenemos aquí donde lo que hace es que este valor que tenemos acá lo divide entre 1000 y lo divide entre esta celda que tenemos acá que vamos a colocarle el valor correspondiente a esa cimentación y al tener un esfuerzo admisible de 15 toneladas por metro cuadrado o 1.5 kilogramos por cada centímetro cuadrado pues al hacer su conversión en megapascales da 0.141 megapascales aquí tenemos esta carga que corresponde al 10% más que la que tenemos aquí y teniendo estos dos valores pues determinamos el área del cimiento al área del cimiento que nos da para esta edificación considerando que aquí pues todos los valores han sido filtrados de mayor a menor entonces vamos a determinar comparativamente del área de la construcción cuánto equivale a diseñar estas cimentaciones entonces tenemos esta área acá de forma similar pues entonces vamos a copiar para este cimiento entonces fijamos este valor acá de esta área vamos a bajar estos valores y lo que vamos a determinar es cuánto suma en metros cuadrados estas medidas que están acá en el área de cada uno de los cimientos vamos a sumarlas acá al final vamos a indicarle que la sume vamos a dejar ya, a quitar esta hoja vamos a indicarle que haga la suma desde acá hasta la parte final y vamos a determinar que el área en metros cuadrados corresponde a 488.76 metros cuadrados de zapatas por decirlo de alguna forma ahora vamos a ver cuánto es el área de la construcción vamos al programa, nos ubicamos en planta vamos a indicarle que nos ubique en la base y tenemos el siguiente valor la medida correspondiente será 12, 24 y 5, 29 por 15 metros esa sería el área total de esta edificación 29 por 15 metros entonces será 29 por 15 metros lo que quiere decir que prácticamente si le colocáramos zapatas a esa edificación el área que tenemos allí no alcanza el área de la construcción no alcanzaría para ser cubierta por esas zapatas en ocasiones el concepto que se utiliza es que cuando se hace este dimensionamiento preliminar si el valor del área que tenemos nosotros acá es mayor que el 50% del área del lote pues debemos cambiar a una placa maciza o nervada o aligerada para la cimentación entonces este es el concepto preliminar que tenemos allí y con esto pues determinamos que efectivamente necesitamos crear una placa de cimentación para este proyecto y debemos aumentarle incluso un poco más debemos aumentarle incluso un poco más el área a esa cimentación entonces vamos a aumentarle dos metros más a cada lado o sea un metro más a cada lado vamos a dejarla en 31 por 17 vamos a ver qué área nos da allí y ya la superamos entonces este es el primer chequeo si ni siquiera con el área que tenemos nosotros compensa ese valor pues debemos aumentar obviamente el área del lote o posteriormente buscar otra solución que podría estar dentro de los pilotes entonces con este chequeo es el primer punto de verificación que hacemos para determinar la viabilidad del proyecto y determinar de manera efectiva cuánto es el área que necesitamos de cimiento pero y por esto no no